Cambió mi vida, cambió mi ministerio. En este tiempo de destierro, mi servicio, mi entusiasmo sigue intacto. Antes del 2018, puedo decir que recién salido o recién egresado del seminario, pues como todo joven sacerdote, sale uno con el entusiasmo de entregarse, de donarse y de hacer todo lo mejor por la evangelización. Y pues salí con todo el entusiasmo de la misión. Pues Monseñor Rolando me envió a servir a la parroquia San José de Matiguás como un seminarista. Luego se me ordenó diácono y en noviembre, 25 de noviembre, se me ordenó sacerdote. Como sacerdote, pues empecé a trabajar con la juventud, empecé a trabajar con las comunidades, empecé a entregarme en el servicio. Y gracias a Dios, pues estábamos viendo los frutos de ese despertar misionero, de esa entrega misionera. Era una experiencia muy bonita, como la diócesis de Matagalpa estaba por un rumbo excelente, caminando, transformándose y veíamos cómo crecía la misión, la evangelización, los sacerdotes cada uno, pues haciéndolo lo suyo y todo, entregados a ese espíritu misionero. Así que fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, que me tocó vivir previo a esa expulsión del año 2018, donde toda la historia y toda la vida de nuestra iglesia cambió. Lo que sucedió en el 2018, pues nadie lo esperaba, fue algo que surgió de un acumular de descontentos de la población, de la iglesia, pues somos testigos de que en ese momento, pues estábamos en nuestro servicio, nuestra misión, salvando almas, llevando la misión, la evangelización. O sea, tampoco estábamos preparados para esa situación. Vimos cómo ante la respuesta de sangre, de represión a los ancianos y luego la represión y el asesinato de los jóvenes, pues la iglesia todos los tiempos y en todo lugar y en todo el mundo siempre ha defendido y ha cuidado de la dignidad de la persona humana. Como sacerdote siempre vamos a caminar con el pueblo, siempre vamos a estar con el pueblo y este es el tiempo de Nicaragua, donde solo la única bandera que se debe levantar es la bandera azul y blanco, la bandera de este país con amor. Por eso cuando alguien dice que los sacerdotes o los religiosos no deberían de meterse en política, es verdad, o sea, la iglesia nunca se ha metido en política, ni hace política partidaria, pero sí pone siempre en primer lugar la dignidad de la persona humana y en este caso ver a los ancianos y a los jóvenes que fueron los primeros, que fueron reprimidos. O sea, la iglesia lo único que hizo es, o sea, paren esta masacre, paren esta persecución a los jóvenes, paren estos asesinatos, resolvamos las cosas de otra forma, dialogando. Por eso la iglesia permitió ir a ese diálogo, pero con el fin de que se mejoraran las cosas, no para que se organizara mejor el represor, el perseguidor, y vemos pues cómo la historia se ha venido desarrollando. Entonces, para nuestra diócesis y particularmente a mí como sacerdote, pues eso cambió mi vida, cambió mi ministerio, porque lo que fue un compromiso a la verdad, al evangelio y cuidar la dignidad de las personas, pues ahora nos ha llevado a lo que ya ustedes saben, una represión fuerte contra la iglesia, contra los líderes, contra toda persona que estuvo muy comprometida y ha estado muy comprometida con la situación de nuestro país. Después de ese entusiasmo misionero, pues no pierdo yo el entusiasmo, sigo muy entusiasta llevando siempre la palabra de Dios a través de mi presencia en otro territorio, porque la iglesia es universal y está en todos lados. Pues gracias a Dios estoy aquí sirviendo, y también pues a través de la tecnología, siempre llevar la palabra de Dios, llevar la esperanza, llevar el mensaje de alegría. En este tiempo de destierro, mi servicio, mi entusiasmo sigue intacto, sirviendo a la comunidad hispana por ahora, y también pues tratando de prepararme mejor para un mayor servicio, en esta diferente cultura, en esta diferente misión, pero siempre sin perder de vista, de que me hice sacerdote para la iglesia. Esto no indica de que me tengo que conformar y no seguir soñando con el regreso a esa patria mía, que me vio nacer, que me vio crecer, que me vio formarme, y que es donde está prácticamente toda la gente que me ha visto en este caminar de preparación, y ha visto mi llamada y concretizarse ahora como un sacerdote. Así como yo pues tengo este anhelo, miles de nicaragüenses que escucho todos los días y que están en diferentes partes del mundo, ese es el anhelo, porque la tierra, la patria, es nuestra. Dios nos la regaló, ahí nacimos, y ahí vamos a regresar. Es cuestión de tiempo. Ahorita podemos ver las causas o las cosas imposibles, pero Dios siempre trabaja y nos sorprende. Así que en la hora menos esperada, Dios nos va a sorprender y todos vamos a regresar, como regresó el pueblo de Israel, que fue llevado al exilio a Babilonia, y después regresaron. O sea, ante la incertidumbre, ante el dolor, ante ese momento que parecía que no iba a terminar, el pueblo desterrado volvió, iban cantando, iban felices, llevaban en sus manos, dice la palabra de Dios, las gavillas. Así que es el esperanza. El azul y blanco no se sale del corazón. La cultura, la comida, el gallo pinto, toda nuestra comida sencilla, pero por supuesto muy rica. Eso no se olvida, y vamos a volver. Gracias.